Literatura psicodélica. Robert Gordon Wasson. Antes de empezar, lo que escucharás a continuación tiene sustento en los trabajos de John W. Allen, por lo que se está considerando como fundamental este punto de vista y su perspectiva específicamente. En ningún momento se busca o intenta exponer una verdad 100% absoluta, ya que hay muchos buenos textos que pueden poner en debate todo lo que se diga y terminar contando la historia de otra manera. No olvides suscribirte para seguir al tanto de los vídeos que se suben en este canal y compartir los vídeos para así llegar a más personas, ni yo sé cuándo pueda llegar a tener un problema este canal con las normas de YouTube. Este tipo o categoría de vídeos será recortado en distintas partes ya que la información respecto a un mismo personaje resulta demasiado amplia. Sin más por agregar, comenzamos. Robert Gordon Wasson nació en Griffith Falls, Montana, año de 1898. Fue hijo de un ministro episcopal y también se le considera el primer etnomicólogo del mundo. Su interés por los hongos silvestres se extendió por más de 50 años, tiempo en el que redescubrió las famosas setas sagradas de Mesoamérica. Hoy día se puede afirmar que gracias a él mucho conocimiento micológico ha sido difundido, pero principalmente se le toma a él como un referente directo de la micología. El interés de Wasson por los hongos comenzó durante su luna de miel en las montañas de Katskili. Al sudeste de New York, Wasson, y su esposa de origen ruso, la pediatra Valentina Pavlovna Wasson, estaban caminando un día en el bosque cuando de repente vieron un grupo de hongos, y Valentina dijo que le parecieron muy similares a los que normalmente recolectan en su natal Rusia. Valentina recogió tantos hongos como pudo para posteriormente cocinarlos. Wasson se negó a comerlos pensando que todos los hongos eran venenosos. Fue por esta razón que Gordon Wasson pronto comenzó a preguntarse por qué a los pueblos eslavos les encantan las setas, mientras que algunos europeos occidentales los aborrecen. Así comenzó la era de la etnomicología para Wasson. Wasson trabajó como periodista, pronto se interesó en la banca, y en 1928 comenzó a trabajar como banquero de inversión para Morgan Guaranty Trust. En ese momento, Wasson recibió una importante carta de Eunice V. Pique, una misionera de la Biblia de Wycliffe. Pique había estado viviendo durante muchos años entre los indios mazatecos en el sur del estado mexicano de Oaxaca. Ella escribió a Wasson informándole que había medicina india, y medicinas que empleaban ciertos hongos en ceremonias curativas. Pique informó a Wasson que el uso de estos hongos probablemente se originó antes de la conquista española. Wasson también recibió una carta del famoso historiador y erudito griego Robert Graves. Graves informó a Wasson de dos artículos de investigación escritos por el etnobotánico de Arbar Richard Evans Schultz sobre un misterioso hongo conocido por el antiguo pueblo azteca como Teonanacal. Sin embargo, los documentos de Schultz sobre el uso de estas setas por los aztecas en la época de la conquista habían generado poco interés dentro de la comunidad científica. Wasson lideró dos excursiones exploratorias a México durante los siguientes dos años junto con su amigo fotógrafo Alan Richardson. En el pequeño pueblo de Wautla de Jiménez se refugiaron en lo alto de la Sierra Mazateca de Oaxaca. Durante el 29 y 30 de junio de 1955, Wasson y Richardson se convirtieron en los primeros forasteros en participar en una ceremonia de hongos. Wasson recibió otra carta de su impresor italiano que incluía un boceto de una piedra con unos 2000 años de edad. El dibujo representaba una escultura de un hombre con una seta que se proyectaba y brotaba desde su cabeza. La escultura había sido descubierta en algún lugar profundo de las selvas de Guatemala. Estas sorprendentes nuevas revelaciones despertaron inmensamente el interés de Wasson, por lo que luego contactó a Schultz, mismo que dijo, un día estuve en casa del Amazonas, Wasson me llamó para pedirme referencias de México. Schultz luego pasó a decirle en vía a Reco que era muy útil para él, también fue quien le presentó a Waidlaner. Así, Reco todavía tenía su contribución al estudio de las setas. Con Schultz había recogido especímenes de los supuestos hongos sagrados para el depósito de herbario y Roberto Waidlaner fue el primer occidental en observar una ceremonia sagrada de setas a finales de la década de 1930. En 1953, Wasson y su esposa viajaron a México. Después de llegar al país mazateco y preguntar sobre los hongos sagrados, fue que finalmente lograron asistir a una velada toda la noche. Esta primera ceremonia se llevó a cabo bajo la guía de un chamán mazaqueo llamado Don Aurelio Carreras. En la primera ceremonia, Wasson observó los procedimientos de la ceremonia y tomó notas de lo que sucedió, pero no se le permitió unirse ni participar con los hongos. Sin embargo, estaba muy extasiado por la actuación, y no se arrepiente de no haber sido capaz de participar en dicha ceremonia, seguramente Wasson quería ver primero cómo es que se realiza para posteriormente vivirlo. Después de que Wasson y Richardson habían encontrado alojamiento, se separaron y comenzaron a buscar y preguntar de manera individual, preguntando a todos para obtener ayuda en su búsqueda de más hongos sagrados. Después de varias horas de interrogatorio a los nativos, Wasson decidió pedirle a un funcionario del gobierno local que discutiera los secretos de los hongos con él. Se fue al municipio local, aunque era consciente de que muchos funcionarios del gobierno eran poco o nada honestos y muy corruptos, especialmente cuando se trata de asuntos que involucran a extranjeros. Pero Wasson sintió que no tenía mucho que perder por acercarse al funcionario. Wasson conoció a un hombre que trabajaba en la oficina del alcalde, ese hombre era el síndico de la ciudad. El síndico es el segundo hombre más importante en el municipio en cuanto a poder político respecta, y como su jefe estaba fuera del país haciendo negocios, el síndico pasaba a ser el alcalde interino de manera temporal. Su nombre era Cayetano García Mendoza. Después de intercambiar palabras con García, Wasson en su manera humilde discutió con él temas generales como el clima, los precios de los cultivos de maíz, los problemas con el agua potable, los precios actuales del café, etc. No pasó mucho tiempo antes de que Wasson se encontró apoyado en el contador hacia Cayetano y susurrando el nombre mazateco para los hongos. Dishitjo. Con eso, Cayetano parecía desconcertado y asombrado, a lo que se preguntó lo siguiente. ¿Cómo podría un extranjero tener conocimiento de este tipo de secreto? Pero en respuesta a la pregunta de Wasson, Cayetano respondió que nada podría ser más fácil, y luego le pidió a Wasson que viniera a su humilde morada. Más tarde, Wasson y su amigo Richardson llegaron a la casa donde Cayetano residía con sus dos hermanos menores. Emilio y Genero los llevaron a un lugar a no más de cien pies de la casa de Cayetano, donde encontraron una abundancia de setas que brotaban de la caña de azúcar. Mientras Richardson comenzó a fotografiar las setas, Wasson recogió varios hongos y los colocó en una caja. Mientras Wasson recogía hongos, Cayetano se dirigió a la casa de María Sabina. Cayetano encontró a Doña María sola en su casa. Le dijo que algunos hombres rubios han viajado desde lejos en busca de una sabia, y él le mencionó en voz baja que el extraño rubio había hablado con él en un suave susurro tranquilo, preguntándole de una manera discreta, que estaba buscando Antichitjo. Aunque Cayetano se sorprendió un poco por la pregunta que se le hizo, confirmó su sentimiento de la extraña solicitud, explicándole a Doña María que el extraño rubio sabía de lo que estaba hablando. Cayetano sintió que Wasson era definitivamente sincero al aprender los secretos dentichitjo. Cayetano había confirmado su sinceridad en la búsqueda de conocimiento sobre las setas y su uso, mismo que había convencido a Cayetano para hablar con Doña María para transmitirle el mensaje de una tierra lejana. Cayetano le explicó a Doña María que le dijo a los visitantes que conoce a una verdadera mujer sabia, si pudiera traer a los extraños a su casa para que ella les enseñara el verdadero conocimiento de los hongos. Doña María respondió lo siguiente. Si quieres, no puedo decir que no. Tiempo más tarde, María Sabina declaró que se sentía obligada a aceptar la solicitud de Wasson y asumió la visita de Cayetano a su humilde vivienda. Muchos años más tarde, Wasson se preguntó si María Sabina habría compartido su conocimiento de los hongos con él si Cayetano no hubiera intervenido como lo hizo. En 1971, Wasson leyó una entrevista con María Sabina que apareció en la revista Europeal Europe, publicada en Milán. En dicha entrevista se mencionó que cuando Cayetano pidió la ayuda de María para ayudar a los extranjeros, María y Cayetano lo hicieron porque sentían que no tenían otra elección. Pero ella también declaró que cuando se le pidió que se uniera con ellos Wasson y Richardson ella debería haber dicho que no. A última hora de la tarde, Wasson, Richardson y la familia de Cayetano habían terminado de recolectar los hongos y regresaron a la casa de Cayetano. Unos días más tarde, Wasson se ofreció a pagarle a Cayetano por la excelente hospitalidad y los servicios que le habían proporcionado, pero Cayetano y su esposa se negaron. Informaron a Wasson que eran muy felices por ayudar, y no lo hicieron por dinero. Cayetano pidió a Emilio que los acompañara a la casa de María Sabina para actuar como intérprete. Una vez allí, Wasson abrió una caja y sacó los hongos que acababa de recoger. Doña María gritó de alegría al ver los hongos que tanto amaba y adoraba. Ella los sostuvo en sus pequeñas manos, acariciándolos mientras hablaba con Wasson en su propio idioma. Pronto se hicieron arreglos para una velada más tarde que noche. En la noche del 29 de junio de 1955, Wasson y Richardson se convirtieron en los primeros estadounidenses en consumir los hongos sagrados del antiguo pueblo mazateco en una ceremonia celebrada bajo la supervisión de María Sabina. Sabina realizó para ellos una velada en la casa de su amigo Cayetano García. Wasson escribió más tarde lo siguiente. Todos comimos nuestras setas frente a la pared donde estaba la pequeña mesa del altar. Nos los comimos en silencio, a excepción del padre de Cayetano, don Emilio, que estaba consultando a los hongos sobre su brazo izquierdo, ya que sentía dolores. Cayetano sacudió la cabeza violentamente con cada hongo que se tragó, y al mismo tiempo pronunciaba palabras en un volumen muy alto a modo de reconocimiento de su potencia divina. Yo estaba sentado en la esquina de la habitación a la izquierda del altar. La señora me pidió que me moviera porque la palabra bajaría allí. Me uní a la sesión junto con Richardson inmediatamente detrás de la señora, tardamos media hora en comer nuestros seis pares de hongos. Por las once de la noche habíamos terminado nuestras respectivas porciones. Alrededor de las once, veinte, Richardson se inclinó de su silla y me susurró que estaba teniendo un escalofrío. Lo envolvimos en una manta. Un poco más tarde se inclinó de nuevo y dijo lo siguiente. Gordon, estoy empezando a ver las cosas. Y de manera muy reconfortante le dije que yo también. Watson resalta lo siguiente de su experiencia. Los patrones se convirtieron en estructuras arquitectónicas, con columnatas y arcuides, patios de esplendor real, las piedras tienen colores brillantes, oro, onyx y ébano, todo es armoniosamente e ingeniosamente controversial, en su magnificencia más rica que se extiende más allá del alcance de la vista. Estas visiones arquitectónicas parecían orientales, aunque en cada etapa me señalé a mí mismo que no podían ser identificados con ningún país oriental específico, en un punto de la velada, la luz de la luna caía sobre el ramo en la mesa, y asumió las dimensiones y la forma de un transporte imperial como un coche triunfal, dibujado por criaturas zoológicas concebibles sólo en una mitología imaginaria, llevando a una mujer vestida de esplendor real. Las visiones llegaron en una sucesión sin fin, cada una creciendo de la anterior. Tuvimos la sensación de que las paredes de la casa se habían desvanecido, las almas flotaban, acariciado por la brisa divina, estaba poseído de una movilidad divina que transportan a cualquiera un lugar en las alas de un pensamiento. Sólo cuando por un acto de esfuerzo consciente toqué la pared de la casa de Cayetano, dicho acto me llevaría de vuelta a los confines de la habitación donde estábamos todos, y este toque con la realidad parecía ser lo que precipitó náuseas en mí. Lo que Wasson experimentó durante su primera velada lo convenció de que nunca lo repetiría, pero unas cuantas noches más tarde le preguntó a Doña María si volvería a actuar para que pudiera grabar el procedimiento. En esta ocasión Alan Richardson se declinó en participar con los hongos sagrados para que pudiera fotografiar mejor la sesión. María se refirió a Wasson como Wasson y permitió la toma de fotografías de Richardson, pero, con condición de que Wasson no profanaría a ella al permitir que otras personas accedan a las fotografías tomadas durante la ceremonia. María Sabina pidió a Wasson sólo compartir las fotos con sus amigos más cercanos y queridos. Finalmente, Wasson publicó dichas fotos en la revista llamada Life. Este fue el suceso que hizo conocida a María Sabina en todo el mundo. Aunque este evento trajo a miles de personas a Oaxaca en busca de estos hongos enteogénicos, María Sabina nunca expresó ningún resentimiento hacia Wasson como resultado. En la noche del 5 de julio de 1955, la esposa de Wasson y su hija Massa de 19 años se convirtieron en los primeros occidentales en consumir setas enteogénicas fuera de un entorno ritual y ceremónico. Este parece ser el primer incidente reportado que involucra el uso no tradicional de hongos psicoactivos. Seis semanas más tarde, después de haber regresado a Nueva York, Wasson de Nuevo se sintió obligado a ingerir las setas de México para determinar si los especímenes secos que había traído de vuelta seguían activos. Este fue la tercera experiencia de Wasson con los hongos sagrados. Durante las muchas excursiones de Wasson a Mesoamérica, siempre iba buscando nueva información sobre el uso tradicional de hongos enteogénicas, se esforzó por vincular las enigmáticas piedras de setas de Centroamérica con rituales, realmente se refería a lo que hoy conocemos como trufas también se interesó mucho en el uso de hongos por parte de los pueblos maya. Es así que gracias a las anotaciones de Wasson empiezan a cobrar sentido los hallazgos arqueológicos hechos y que involucraron esculturas, pinturas y demás, donde se representaban a dichos hongos sagrados. Es concebible que hace unos 3.000 años en Mesoamérica, una forma sofisticada de chamanismo había florecido y próspero, girando en torno al uso ritual de hongos sagrados y con la ayuda de visionarios funcionando como focos importantes en el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Wasson lideró un total de 10 excursiones a las selvas de Mesoamérica entre 1953 y 1962, se llevó consigo muchos hongos e información sobre su uso en rituales. Wasson buscó la colaboración de muchos eruditos eminentes para ayudarle en estas investigaciones. Pero la que más resalta, es la ayuda de Albert Hoffman.